Hola, bienvenido a este episodio número 13 de mi vlog. Soy José Manuel Goch y es el que te está hablando. Tenía pensado llamar a este episodio puto estado fascista, pero lo vamos a dejar en maldita T12, una historia real. Aunque hay razones para utilizar exactamente esas palabras para el título del vlog. Pero parece ser que hay gente que aunque no lo pretenda se molesta por las palabras que llaman malsonantes. De momento vamos a dejarlos, aunque otro día ya me meteré con ellos, porque es lo mínimo que merecen. En fin, ocurre que hace un mes la segunda tarjeta que había sustituido a otra anterior que se había estropeado y que estoy hablando de la tarjeta T12 que le dan a los niños para el transporte público. O bueno, no le dan, ¿no? Porque hay que pagarla mil veces. Pues resulta que hace un mes le hicieron una tarjeta sustitutoria a mi hijo mayor. Y dije, don, tiene validez de un mes y en ese tiempo tiene que llegar la nueva tarjeta. Así pues, justo ha pasado un mes y no ha llegado ninguna nueva tarjeta. Y hoy era el último día. Así que me voy a la oficina de información donde se supone que solucionen esas cosas del metro de universidad. Ya hace un mes había estado en el metro de universidad y ya me había atendido una señora que la verdad, mejor que le den una tila porque debe tener mucho estrés de lo borde que es. Pero me he encontrado con la misma persona. Persona, entre comillas. Y me ha explicado, ¿no? De muy buenas maneras de que ya no pueden hacer ninguna segunda copia para un mes y que ellos se lavaban las manos y que había que llamar al CEDO 10 del ayuntamiento. Como la otra vez, cuando esta señora no me atendió bien, me fui a la oficina de los ferrocarriles catalanes en Plaza Cataluña, Barcelona. Hay que pensar que he tenido que desplazarme esta mañana desde San Luis de Llobregata hasta Barcelona. Y, bueno, otra cosa más me ha dicho que para poder obtener una tarjeta tenía que llamar eso al CEDO 10 y allí lo pondrían en un listado y a partir de las cuatro, si mi hijo aparece en ese listado, sí que me haría la copia. Porque entonces estaría autorizada. Entonces, nada, me voy a Plaza Cataluña y me explica más o menos lo mismo, pero en vez de llamar al CEDO 10 al CEDO 12. Ahora vamos por donde entra el puto fascismo. Es puto porque es prostituido, todo depende del maldito dinero. Y fascismo porque son las empresas las que gobiernan sobre los seres humanos. El proceso para obtener una de estas tarjetas T12 es el siguiente. Hay primero que irse a que el niño de tres o cuatro años se le haga un carnet de control del Estado, esos que llaman documento nacional de identidad, el cual cuesta casi 10 euros. Seguidamente hay que pagar 35 euros en Toca Caixa de Cataluña o Cataluña Caixa. Aquí tenemos Corpo de Ativismo porque solo es en esa caixa, en ese banco ahora, creo que es un banco. Y luego, después de pagar los 35 euros más, ah, sí, gastarte 6 euros en hacer fotos al niño también, hay que enviar fotos. No, no hay que enviar fotos. Uy, me he equivocado, eso es en el Club Super 3. Vale, pues no hay que enviar fotos. Bueno, el caso es que después de gastarte los 45 euros, lo envías y te lo tienen que enviar por correo. Y así, ya me explicaréis qué excusa más rastreda para tener a los niños registrados como culpables antes de haber hecho cualquier delito. No, el delito que tenemos es haber nacido. Suelo nacer, nos registran, sea lo que llaman el registro civil. Y acabamos de ser medas comparsas y serviles de estos señores feudales. Así que para que utilicen el transporte público, los niños se les obliga a que tengan este tipo de tarjeta. Porque a partir de los 4 años, tienen que pagar como si fuera cualquier adulto. En el transporte, uy, ¿por qué lo llamo transporte público? Si fuera público, ya estaría pagado por los supuestos impuestos. Pero como sabemos que los impuestos no sirven para estas cosas. Solo sirven para llenar los bolsillos de las corporaciones. Pues a través de los rescates y todo eso. Pues entonces me he encontrado que esta mañana que estos señores con su burrocracia han decidido de que es imposible de que mi hijo tenga una tarjeta sustitutoria. Puesto que la solución que me dan de llamar al CEDO10 o al CEDO12 y que me metan en una lista para que luego tenga que desplazarme otra vez al sitio, para encontrarme otra vez a esta señora a borde y que me dé la tarjeta, pues lo lamento. No me da la real gana de hacerlo. Y en este estado tengo, hemos tenido dos opciones. Una, mañana no va al colegio. Dos, mañana no paga. Como mi mujer está obsesionada con que los niños tienen que ir al colegio, porque ella todavía es incapaz de cómo es la realidad de las cosas. Pues vamos a optar entonces por la opción de no pagar hasta que nos llegue la tarjeta prevista de mi hijo mayor. He de decir que hasta ahora tampoco estamos pagando porque mi hijo de cuatro años está esperando todavía la tarjeta que le pagamos y que tenemos que esperar por correo desde el día 1 de octubre. Pero hoy estoy grabando a día 24, así que llevan 24 días, llevamos 24 días sin recibir la maldita tarjeta infantil T12. Así que todos registrados para que los niños puedan subir en un puto tren y un puto autobús. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Pues es otra demostración más del fascismo en el que vivimos. Bueno, siete minutos. Siete cuarenta. Creo que ya está todo más o menos explicado y se ve la situación. Es una historia real, normal y corriente que le ocurre a todo el mundo. Tenemos que tragarnos lo que estos señores digan. Y además tampoco sirve de nada, por ejemplo, discutir con los bordes. Que, vale, son bordes ya por el tipo de trabajo que hacen, que están detrás de estas mesas. Son unos mandados, unos pobres borregos, que lo único que hacen es obedecer órdenes por un pedazo de pan. Son incapaces de darse cuenta cómo sus acciones al obedecer a este tipo de reglas entorpecen el funcionamiento de los ciudadanos, que al fin y al cabo se supone que son sus conciudadanos. Pero parece que no se dan cuenta, ¿no? Bien, si este bloque ha molestado a alguien, me importa un bledo. Así que, pues eso. Este ha sido el episodio número 13. Gracias por tu atención. Y nos encontramos en uno siguiente. Que vaya bien.